¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 341 del manga de Boku no Hero Academia. Que bueno, seguimos con los preparativos para la guerra, pero ahora del lado de los villanos. Y las cosas comienzan a ponerse terribles para los héroes. La verdad es que tienen un par de armas secretas que no esperábamos. Y bueno, ya no estoy tan seguro cómo saldrán las cosas. Pero ya estaremos platicando lo ocurrido en el capítulo y qué tan interesante se va a poner todo esto. Exacto. Pero bueno, el capítulo creo que se llama la historia de cómo todos nos convertimos en héroes menos uno. Algo así creo que se llama. Ok, interesante. Al menos cambió un poco la perspectiva del nombre. Porque ahora principalmente hablaremos de Toga, ¿no? Exactamente. Pero muy bien, para comenzar se nos muestra una portada que es protagonizada por Toga. Debido a qué de ella va a tratar este capítulo. O al menos la mayoría. Primero que nada se nos muestra a Toga al parecer yendo a su casa de cuando era niña. No se entiende muy bien para qué, pero supongo que está reflexionando respecto a algo. De igual forma también se ve que Davi en algún momento llega con Toga después de que ella entra a la casa y no sé qué hace porque no se entiende del todo bien. Pero tal parece ser que se quiere deshacer de su pasado o al menos dejarlo atrás. Así que para ayudarla de alguna manera vemos que David directamente quema la casa en donde Toga estaba. Por lo que podemos decir de alguna manera que de esta forma Toga se ha deshecho de su pasado. Y eso es muy interesante ya que sabemos que uno de los temas principales en cuanto a Toga es que ella está en decisa respecto a qué camino tomar. Sabemos que en un principio estaba muy determinada a seguir con la liga de villanos, pero en este punto obviamente tiene sus dudas. Es por eso que en algún momento habló con Uraraka y tuvo ciertos conflictos, además del supuesto amor que tiene por Deku. Entonces obviamente sabemos que Toga es uno de los personajes más volátiles de Boku no Hero Academia y puede cambiar de bando en cualquier momento. De principio podrías verlo como un personaje poco relevante, sobre todo para la guerra. A pesar de que sí sus habilidades de infiltración son muy buenas, la UA por ahora ya lo tiene tomado en cuenta, así que no es tan sorpresivo como debería. Pero aún así creo que la liga de villanos tiene el conocimiento del enorme poder que puede despertar, ya que posterior a esto se nos revela la razón principal por la que creo que David está tratando de apoyar a Toga y sobre todo decirle, olvida el pasado y sé el presente y el futuro junto a nosotros. Exacto. Básicamente la quieren de su lado y esto es porque al final de toda esta escena se nos revela que Toga tiene sangre de Twice. Madre mía, el quirk más roto de Boku no Hero Academia vuelve a aparecer y es posible que se use una vez más. Sabemos lo que esto implica, un ejército de Twice creándose al mismo tiempo y a la vez pudiendo duplicar a otro personaje, siendo en este caso tal vez los Nomus, el propio Shigaraki, All for One, el poder destructivo de Toga es enorme, afortunadamente como sabemos es de un personaje muy volátil y que en algún punto de la historia podría cambiar de bando si se le dicen las palabras correctas y ya vimos que Uraraka se avienta buenos discursos, así que sin lugar a dudas ella podría ser la candidata. Algo es cierto, aunque también algo interesante es que posiblemente si Toga realmente decide unirse a la liga de villanos lo más probable es que la primera persona por la que intente ir sea Hawks. Esto es totalmente cierto, vamos a ver pobre Hawks, ¿no? Sí. Pero también hay que recordar que los clones no son tan resistentes, es decir, Hawks podría eliminarlos con sus alas, a pesar de esto tienen el poder de la copia, así que van a ser extremadamente fuertes y un ejército, en una batalla de desgaste no le vas a ganar a Toga. Cierto. Bueno, ponerte en contra de ese Quirk no es muy buena idea, yo creo que la parte de razonar y convencerla va a ser lo mejor. Sí, sí. Aunque de principio creo que sí se va a volcar contra los héroes y la situación va a estar terrible, no sé quién puede ayudar en ese aspecto, tal vez Endeavor también ayudando ahí. Va a ser muy complicado. Necesitaríamos que estar vuelva, pero no sé si vaya a pasar eso. Las cosas están muy difíciles. Mira que All Might y los demás tenían contemplado tres enemigos principales y los más importantes, que era All For One, Shigaraki y Davi, pero Toga hasta se puso por arriba de Davi, ¿no? Sí, sí, es que mira, creo que la única razón por la que no incluían a Toga, a pesar de su gran poder, es que no contemplaban que ella tuviera sangre de Twice. El Quirk por el que un héroe mató a un villano, así que no sé. Otro aspecto aquí es que también no sé cuánto tiempo pueda usar este Quirk Toga, porque obviamente solo tiene una última muestra de sangre de Twice, lo va a usar una única vez, no recuerdo si esto tiene tiempo límite, pero cuando lo usó con Uraraka ya no le duró tanto, aunque estaba muy herida, por lo que no podemos comparar. Además, no sabemos cuánto amaba Twice realmente, ¿no? Exacto, de hecho creo que una de las escenas más épicas que pueden hacer es algo así en donde Toga diga que era la persona que más amaba y sea por esto que ya sea que le den más tiempo o que lo personifique mejor o algo, pero creo que va a ser muy, muy, muy genial lo que vayamos a ver. Y sí, Toga de repente se acaba de volver en uno de los personajes más poderosos y peligrosos de Boku no Hero Academia. Cómo giran las cosas, la verdad. Exacto. No puede ser, Toga, un personaje que yo decía, ay sí, sí, Toga contra Uraraka, ya. Sí, sí. Allá, allá, a lo lejos. ¿Quién quiere ver otro combate de karatekas, no? Ahora quiero verla, pelear con el Quirk de Twice, ¿no? Y ahora no puede ser, va a copiar a los gnomos All For One. Vamos a enfrentar a un ejército de Shigarakis, estamos perdidos. Pero bueno, esto todavía no se acaba porque los villanos no terminan de presentar todavía todas sus amenazas, ya que después vemos una plática ahí de Skeptic, Spinner, Shigaraki, no sé quién más. Obviamente los villanos preparando lo que será el nuevo ejército de liberación. En este caso, al final del capítulo, observamos como Spinner, quien obviamente era el emblema y el líder de este ejército, básicamente está liderando un nuevo grupo y también se revelan que hay más gnomos. ¿Cómo obtuvieron más gnomos? No tengo la más remota idea, no sé cómo lo habrán logrado, pero aparece que hay más personajes o más gnomos integrados en esto o tal vez los anteriores lograron completar su transformación, que eran casi alta gama y ahorita creo que ya deberían ser alta gama. Y lo más resaltante de estos gnomos es que vemos a uno que tiene el aspecto de Mo como el villano que apareció en el primer capítulo de Boku no Hero Academia. Este que capturó a Bakugo y que motivó un poco a Deku a ser héroe y demás, así que creo que tiene algunos asuntos personales ahí. No sabemos si será este directamente, recuerdo, creo que queda atrapado en una botella al final o algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo si lo destruyen o qué pasa con él. O solo lo capturan. No estoy muy seguro. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre entonces. Exacto. Este, y si realmente este es el gnomu. Pero los villanos actualmente son extremadamente poderosos y bueno, no sé, las cosas están dificilísimas. Esperaría que esta regrese, pero ya no va a regresar. Sí, F. Ahora el regreso de All Might tampoco se ve ya tan descabellado. A ver, necesitamos ayuda sí o sí porque no van a poder solos contra eso. Exacto, exacto. Un momentito que le den a All Might para que vuelva sería tremendo. Pero, uff, no sé qué vaya a pasar. Las cosas están muy buenas. Exacto. Lamentablemente, la próxima semana no hay capítulo, chicos. Lamentablemente. Vamos a tener que quedarnos teorizando sobre lo que podría llegar a pasar. Pero bueno. Pero bueno, de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho y pues nos vemos la próxima. Exactamente. Recuerden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye, bye. Adiós. Chao.